...donde se viene gestando un movimiento musical muy importante, sobre todo para los niños, tenemos una banda, pues ya vamos a escuchar, pero aquí hay alguien que se ocupó de armar este concepto y pues nos encontramos con la licenciada, su nombre completo y la licenciada. Leyli Marnotta Fernández, y bien, yo soy coordinadora de la banda de Mientras Infantil y Juvenil San Lorenzo, y pues muchísimas gracias antes que nada por venir a ver el trabajo, a estar con nosotros, y pues ha sido una labor muy, muy, muy larga, muy importante también para la comunidad, es una banda que se considera en su punto comunitaria, ya que es formada por niños y jóvenes de la comunidad, Es un proyecto que nace aproximadamente hace año y medio, y pues tiene como finalidad también, pues resaltar esa, este, pues galanura musical que tiene la población, ¿no? A pesar de ser un pueblo reconocido precisamente por la música, en esta ocasión, pues nace un proyecto encabezado, este, por una persona también que nace de una comunidad con la música, y a la cual, pues igual, pues aprovecho para darme las gracias por venir a apoyarnos, ¿no? Con lo que es esto, es el maestro Benjamín Bautista Guerrero, él es de la comunidad de San Miguel Cajonos, y nace la inquietud por parte de él también, al llegar a radicar aquí a la población, decir, bueno, será que hacemos, ¿no? Hacemos música, nos gusta el trabajo, nos gusta convivir con jóvenes y niños, pues ahora es momento de implementar eso en nuestra comunidad, porque ya se considera también de la comunidad de San Lorenzo Cajotepec, y pues eso también es un parte de agua, es muy importante, porque empezamos a generar gente con un poquito más de cultura colectiva, y sobre todo, pues priorizar lo que es la, la, la música, la cultura, los usos, costumbres y tradiciones de una comunidad, ¿no? Entonces, pues cabe resaltar también que es un proyecto que trae una meta de ser autosustentable, de generar también un empleo en su momento para jóvenes y niños que por alguna situación ya no pudieran estudiar, o en su caso también generar un aporte de ingreso para que ellos puedan seguir con sus estudios, ¿no? O sea, es un proyecto que al parecer de papá, de maestro, inclusive de gente que es de fuera y que ha apoyado bastante, pues es un proyecto que, pues, uff, ¿no? Lo podría definir en muchísimas palabras, pero a mí se me hace que es fantástico, y que de alguna manera, pues todavía tiene muchas metas que cumplir, ¿no? Estamos en un inicio, y sabemos que, como todo, ¿no? Es, es muy difícil, pero que no nos ha limitado a nada, ¿no? Al contrario, los papás están muy contentos, muy orgullosos de, pues, de todos ellos, que vemos que tienen los siete años, jóvenes, que incluso estudian una carrera allá, y que no por eso, este, pues se han limitado para llegar a ensayar, para estar aquí, y pues eso también es, eh, como ese aliento, ¿no? Para seguir con nosotros. Este, Ciada, ¿cuál ha sido la respuesta? A los padres de familia a este, a este proyecto, porque, pues, San Lorenzo es cuna de grandes músicos, tenemos a los filosofías, tenemos, este, a los gente muy importante, ¿no? A nivel internacional, como es Faustino, y los padres de, pues, aquí hay muchos niños que han sido escuchando, y de manera lírica o empírica, pues han aprendido a tocar, pero ahora ya con el maestro, que está al frente de la banda, pues, pues, hay alguna, no sé si hay alguna experiencia. ¿Cuál es la respuesta a la convocatoria de ustedes, de los padres músicos? Pues, pues, de hecho, le comento, pues, como todo, ¿no? Al principio, dicen que tienen que ver para creer. O sea, al principio fue muy difícil, porque pensaban que era, pues, a lo mejor un proyecto para pasar el tiempo, a lo mejor es una actividad para, pues, para que pudieran liberarse un rato a los papás de los pequeños, pero, afortunadamente, conforme se fue estableciendo el trabajo, y yo siempre se lo recalco a los papás, o sea, jamás se les vino a mentir, jamás se les vino a decir, este, vamos a hacer esto, y a los dos, tres meses ya no habíamos, este, abarcado la meta, y, afortunadamente, los papás son muy entusiastas. Sí, obviamente, todo costó trabajo, ¿no? Pero ahorita todos están al pie del camino. O sea, el papá que no quiere apoyar, o sea, con la pena, solito empieza a hacerse para atrás, y así es como también la gente se ha ido del equipo, ¿no? Quien nada más creía que era un pasatiempo. Pero, afortunadamente, hay muchos papás en la comunidad que apoyan, y gente que no tiene hijos en la comunidad, y que, sin embargo, vienen a regalarles, este, una jarra de agua, este, dulces regionales, algún tipo de morativo. Incluso, hay personas que nos han venido a dejar, este, cosas para poder rifar, o sacar algún tipo de, este, de apoyo económico para la banda. Y, pues, eso, a lo largo de todo este trabajo ha sido muy, muy bueno, ¿no? Porque la gente se da cuenta que es un proyecto, en sí, sin un fin de lucro, ¿no? En sí, sí es una comunidad con muchos personajes musicales, pero hasta ahorita no ha habido ningún tipo de acercamiento. O sea, la banda está abierta a todas las posibilidades, a que toda la gente que quiera venir, que quiera estar, que quiera formar parte, pues, es bienvenida, obviamente. Pero hasta ahorita, nada, ¿no? La iniciativa ha sido, pues, básicamente del maestro, de su servidora, y de los padres que están al frente, y no, no ha habido nada. También a mí me gustaría, como, aprovechar esta parte, para que, pues, la gente de San Lorenzo haga esa conciencia, ¿no? De que tienen mucho, o sea, en verdad, tener un pueblo en una comunidad es el plus de toda población, y hasta el momento creo que no ha recapacitado todavía este gran número de nuestra población con ese aspecto, ¿no? También hay una situación acá, hay muchos niños que vienen de familia musical, y sin embargo han preferido estar con este proyecto, han estado cumpliendo día a día, los padres de familia no se han saltado para ni un momento, entonces, eso para mí hace que implemente un poquito más las ganas y la emoción que tengo por ellos, porque, pues, podemos dar más, ¿no? Vamos para cosas grandes, en algún momento nos dijeron, no, pues, es que sueñas muy grande, sueñas muy alto, pues, que esa es la idea. Si tú no te ves arriba, o sea, no tiene caso que implementes algo, no tiene caso que en su momento alborotes a toda la gente si no vas a poder hacer las cosas, entonces, pues, yo agradezco mucho también a los padres de familia que nos apoyan, tenemos un comité de la banda que igual está al pie del cañón, y sobre todo, pues, las gentes que vienen a, pues, a ver el ensayo, a escuchar, incluso, hay señores que ahí donde están las ventanas, regularmente ensayamos adentro, se cuelgan en la ventana, hay gente que con los boleros llora, o sea, es algo tan impresionante para nosotros, porque en verdad nunca llegamos a pensar que en esta comunidad se iba a poder estrechar un proyecto de este tipo, sobre todo por la influencia serrana que fue nuestro maestro. ¿Se han rebasado los espectáculos? Bastante, en verdad, ¿eh? Llegó un momento en el que yo le dije al maestro, ¿sabes qué? Mira, yo tiro la toalla. El San Lorenzo va a ser muy difícil, por la influencia musical, por los limes y diluetes de la gente, por el poco apoyo que se tiene, y créanlo, que me taparon la ropa. En un momento dado en el que le dije, ¿saben qué? Yo creo que hasta acaba de llegar el proyecto de un nuevo, ¿y por qué necesitamos de más juntos y nosotros podemos hacer? O sea, adelante, o sea, creo que eso alimentó más las ganas de poder trabajar con ellos, y hasta ahorita si le preguntas a uno de los niños, ¿qué opinas? ¿Te gusta venir y tal? Hay niños que ensayamos regularmente a las 4 de la tarde, de las 3 y media de la tarde ya están acá. Y te preguntas, bueno, con los papás, ¿no? ¿Por qué lo saca tan temprano de su casa? No, pues ya está, ya se quiere ir, ya quiere llegar. Y dan las 6 y tenemos que irnos. Y no, pero no fue otro ratito. No, nos quedamos. No, es que fíjese que esto... Y ya no es una banda, ya es una familia. Entonces, eso es lo que aliente también, lo que hace que ellos día con día quieran venir y seguir en la mesa. Bien, pues vamos a una pausa, ¿verdad? Y entrevistamos a seguida. ¡Suscríbete al canal! 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 Sí, así es. De hecho, no sé si se me dio cuenta el rato que grabó. Ellos tienen un estilo así, serrano. Yo soy de la Sierra del Norte, de San Miguel Capón. Entonces, nuestra formación ahí es más tradicional, un poco de popular y obras grandes. Entonces, la formación que les quiero dar a ellos es esa. Y a ellos también, ¿por qué no? Que darán las grandes orquestas aquí de Bojaca, a lo mejor irse al conservatorio, o dedicarse a esto, no, a enseñar. ¿Y han participado en algunos eventos de bandas? Así es. Hemos estado participando en los eventos que hacen los civil músicos aquí en la Plaza de la Danza. Vamos a participar este 25 en la Feria del Tecate. Posteriormente, el 2, 3 y 4 de mayo, vamos a ir a la Sierra de Santa María y Alina a tocar en la Fiesta Patronal. ¿Puedo irnos? Así es. Así es, de ese lado vamos a darnos un entre con las bandas y por ahí a ver qué tal chico. ¿Pero usted tiene confianza en sus alumnos? Claro. De hecho, apenas ahora que fue la fiesta del carnaval, fuimos a San Francisco Pacón, nos sustituimos 4 días. Ahí estuvimos convirtiendo con la banda de Lichito Calmeca y la banda de San Juan Yatzona. Estuvo muy bueno en la audición. Nos pusieron a prueba con ellos. Sí, 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 dieron la fiesta de los chomacos. ¿Qué siente usted ver que el trabajo que inició con estos pequeños que no sabían absolutamente nada, pues ahorita ya están rindiendo frutos? Entonces, creo que es la mayor satisfacción. Como estudiante, como maestro, ver el reflejo de tu trabajo, ver la clase de los niños, ver la habilidad que van a ir despidiendo. Créalo. Hay muchos mejores que vienen. Ellos mismos, ¿eh? Sí, se crean, como se dice musicalmente, pequeños monstruos en la música, ¿no? ¿Quién sabe? Y aquí a lo mejor va a haber varios compositores, varios editores, varios solistas y otros que lo van a agarrar como hobby, ¿no? Yo he comentado ahorita con la licenciada que San Luis de Zotacautetepec es una de los músicos muy importantes. Uno de ellos es Faustino Díaz, que es internacional, es primer lugar, mi trombón. Así es. ¿No? Este, en esta escuela hay un Faustino Díaz, dos Faustinos. Claro, hasta más, porque no solo uno. Veanlo, porque el potencial que ellos tienen es demasiado. A mí me sorprende, porque ahorita tenemos, hace un año, en agosto, fue la presentación de la banda. Entonces, vamos a hacer el primer aniversario en el agosto y están tocando música que tocan compañeros míos que tienen que ocho, diez años tocando, ¿no? O sea, a mí sí me impresiona, pero pues es la confianza que uno les da y la continuidad de los ensayos. Ensayamos de lunes a viernes de cuatro a seis, cuatro a seis. A veces, cuando tienen clases, estoy con ellos de diez a dos. Y si es en vacaciones, estoy con ellos de diez a dos y de cuatro a ocho. Entonces, es aprovechar el tiempo con ellos. Y como me responden, vienen a hacer, pues, para que te hagan los ensayos. Maestro, ¿de qué manera cuida a ustedes a estos pequeños de que no se involucren en estas bandas, ¿no? Que llegaran a chavitos y se los llevan al hueso, pues, ¿no? Y ahí es donde ya se te las toca, ¿no? La formación musical. Veanlo, que es lo más difícil. Más que nada aquí en esta comunidad vienen mucho a tocar música. Hay dos que tres que van y todavía le pican a eso, ¿no? Pero ahorita, ¿cómo te diré? La ayuda que he tenido es el que hemos salido con los pueblos. Que todos han visto a las demás bandas y que ya se están apartando un poquito de su ser ese engaño. Pues, ahí decimos unos centavos, ¿no? Exacto. Pero, pues, es pelear contra el internet, contra la radio, contra lo que se está escuchando. Y ve que estamos cerca de la ciudad. Sí, ha sido muy difícil, pero, como les digo, el gusto en ellos está. Y, pues, echándoles la mano igual cuando se van alejando un poquito a veces. Por eso, lo que tengo que preguntarles. ¿Y el respetorio que me indican ustedes, cuál es? Tocamos boleros, marcas, música inédita, o más canciones, carabes, música popular, algo, no sé, pero en arreglos sinfónicos, ¿no? Igual tocamos música tradicional mexicana. La cancha, la cancha, la cancha, el chavitos, el choclo, ¿no? Bueno, pues, queremos que los amigos de Oaxaca Tine Cultura se den cuenta que van a comprar un bolero. ¿Vosotros no? ¿No? Perfecto. Vamos a una pausa en la que se prepara acá el maestro. Los alumnos van a usar un bolero para sus amigos que siguen este programa de Oaxaca Tine Cultura. Bien, pues, vamos a comenzar a un padre de familia, que se puede estar con un patrón. ¿Y esta vez una función de los padres de familia? Claro que sí. Yo tengo la función de secretario del comité de padres de familia de la banda de aliento de Oaxaca Tine Cultura. ¿Y esta responsabilidad? ¿Está lograda? Claro, una responsabilidad. Yo creo que es muy... Una experiencia muy bonita porque yo tengo el apoyo de los padres de familia, donde los mismos padres de familia se dan cuenta a sus hijos que han recibido durante ya más de un año y medio un avance enorme de que los resultados los están viendo. Esa responsabilidad es compartida con mis compañeros integrantes de mi comité y los mismos padres de familia. ¿Hay apoyo en los padres de familia? Claro que sí. El único apoyo que tenemos son de ellos, de los padres de familia. A través de ellos organizamos rifas, organizamos otro tipo de actividades con la intención de recabar algún ingreso económico. Le comento esto porque desafortunadamente no tenemos mucho apoyo del ayuntamiento. Eso nos motiva a que tengamos que estar trabajando por esta parte como comités, haciendo actividades para los mismos gastos de la propia. ¿Y los instrumentos? Claro, sí, los instrumentos son muy caros. Ahorita apenas hace unos días que se hizo la adquisición de unos platillos porque los que teníamos anteriormente ya dieron la vida útil que tenía que dar, un año y medio, un poco más pequeño, y apenas se adquirieron otros. Entonces eso es lo que, con cooperación de los padres de familia, con algunas actividades que nosotros mismos hemos realizado, se lograron adquirir esos platillos. Claro que sí. Nosotros ya somos la segunda, ahora sí, generación del comité de palo de familia que viene fungiendo los anteriores que estuvieron, también hicieron los suyos, hicieron su trabajo. Yo creo que nosotros como padres de familia entusiasmados estamos trabajando con muchas ganas para poder lograr con las necesidades que requiera la propia banda. Hay veces que nos toca cubrir la necesidad de transporte, que se nos complica a veces un poquito porque tenemos que en cada salida contactar dos autobuses y el transporte es lo que sí, al instante se tiene que estar bien. ¿Algo que tiene que estar hablando? Claro que sí. Nosotros como padres de familia queremos agregar que esta banda de música de Antioquantil y de San Lorenzo es una banda tradicional. Queremos que esto se siga preservando porque vemos que en el mercado nos está invadiendo lo que es la música carnavalera. Entonces es lo que nosotros a nuestros hijos le estamos enseñando a nuestros futuros músicos que no se pierda este tipo de música. Seguir preservando nuestra banda de música tradicional de nuestro estado de Oaxaca, de nuestro municipio como los sus costumbres de cada una de las comunidades. Muchas gracias. Gracias. Bien, pues de esta manera concluimos esta entrevista acá en San Lorenzo, en el TPEC con los responsables de esta banda de música, de alientos que se ha creado donde el objetivo primordial es mantener esa música tradicional que poco se ha ido perdiendo en varias comunidades. Ahora ya se toca otro tipo de música, un ciudadano de música chatarra. Pero acá lo importante es que están guardando y cuidando esta música que le ha dado identidad a nuestro estado a nivel internacional. Muchas gracias. 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 Gracias.